Cuenta esta historia, ese señor Juan Pablo Marrón. Nos vamos a Santa Fe, Campañón de Colón. Enfrente, tenía que enfrentarse a Gimnasia. Adriel Driuzzi en cancha, todo lo que pasó en el cementerio de los elefantes. Lo vemos aquí con robo de favor. Glamour total en el Brigadier López para observar el juego entre Colón y el Gimnasia de Mesera. Más Martini, cumpleaños de Fatura Brown, número 31, saludando a la gente. ¿Y volverías a nacer? ¿Volverías a ser futbolista? Obvio, obvio, sí, lo que amo. ¿Y arquero? También, obvio, obvio. Y sí, somos una raza especial, ¿no? Me apasiona ser arquero. Es ingrato, obvio. Conozco cómo es una regla del juego, pero me encanta. A la cancha Colón, más Eduardo Domínguez. Saludos, saludos, sí, Brenda, para vos o para quién. Porque hay alguna duda. ¿A quién saludó? Con los lentes, levantándoselos. Lateral para que quede para ver a Tralope y nada de torre. Lo pierde Colón que va a presionar en los primeros minutos. Con esta chance bien concreta de Facundo Pereira para que rocen áreas, peguen el palo tras la peinada de Vera. Presionaba el sabalero hasta que llega al centro de Aleman. Cacicotti en contra. La primera aproximación del tripero. La tenía Leguizamón. Recuperación de Coronel. Espera Fito Rinaudo para tenerla a recibir. Devolver mal por Coronel. Recuperación de Torres. Y el gol de Colón de Santa Fe del Paraguayo. Iván Torres para alegría de Eduardo Domínguez que así lo vive. El saludo de Brenda Bianchi con festejo. Más tranquilo, Carlos, su papá. Aquí vemos el horror defensivo de Coronel. Arias nos cuenta cómo lo vivió el defensor. Se volvía de jugar hace mucho tiempo. Así que la primera pelota que agarra se la deja al rival y lo deja mano a mano. Así que ahora está respirando tranquilo. Pero en el tiempo no sabía la carita que tenía. Can en cancha. Quería caricia. Por eso lo agarra Ceballos y lo tranquiliza. Chance para Colón. Ya en los segundos 45 minutos que va a hacer de Bernardi. Aparece en el área. Ahí lo pierde de manera increíble. Se va afuera esa pelota. No liquida Sabanero. Lo empata Tripero. Le queda a Ibañez. Reclaman infracciones y les comunicaciones. Ha sido venado tuerto. Nicolás Ibañez pone el partido uno a uno. Se saca la mufa. ¿Qué le sacaste la mufa? Sí, hacía... No sé cuántos partidos. 10 partidos que no hacía un gol. Y me estaba volviendo loco ya. Quien se vuelve loco en el festejo es Mesera. También Martini. Puño cerrado abajo. Hay empate de gimnasia. Aquí observamos que no hay infracción. Para Conceballos de Ibañez que define Bárbaro para poner el partido uno a uno. Había sido expulsado por protestar Gustavo Mamera. El ayudante de campo, el Banco de Colón. Y Eduardo Domínguez también se va expulsado. ¿Por qué? Porque me dijiste cagón. Le dice Ariel Cime, el asistente. Miren a los dos. Afuera. Mamed más Domínguez. Acéfalo el Banco de Colón. Piden pase atrás de Romero a Arias que no hay. Por eso protesta el profe Pablo Santella que comandaba el Banco de Colón. Ahora sí, el banco va a quedar sin nadie porque el profe Santella por esta protesta también se va expulsado. Yo veo que la pelota la para Chiro y Maxi Coronel me empieza a coordinar. Entonces voy y la agarro. Nunca me di cuenta de que fue un pase ni nada. Entonces, es más, llegué a Victoria y pregunté no sé por qué explotaron tanto. Al igual que Alexis Martín Arias, interpretamos que la intención de Romero no es el pase. La dejó pasar Coronel, así lo vive el técnico. Son esas situaciones que todo el mundo se da cuenta que no fue un pase atrás. No fue para el arquero. No fue para el arquero, entonces está totalmente habilitado a agarrarlo. Sin Eduardo Domínguez, sin Gustavo Mamed, sin Pablo Santella. Parece que el banco va a ser de Adrián Bastía, referente del equipo. A quien le piden que haga calentar al resto de los supletes. Y a quien le piden que autorice esta variante que parece ser del polaco. El ingreso de Nicolás Silva, Bastía dando indicaciones. Le pedimos disculpas a los jugadores, que es la última vez que va a suceder. Yo lo vi a los jugadores de Colón y estaban ellos, Bastía era uno de ellos que estaba dando indicaciones, algo loco. Sí, no es para nada habitual, no. Sinceramente no recuerdo un hecho así. No me lo puedo permitir y no lo voy a permitir más que las emociones ganen al razonamiento, al pensamiento. Disculpas de Eduardo Domínguez y un fondo de Colón con más problemas. Sale Fatura Brau, le quedó servida a Ibanez. Y otro gol de Nicolás, solo para empujarla y poner el partido 2 a 1 para Gimnasia, que lo da vuelta. Fue Erika a presionar y yo fui atrás de él. Y bueno, el arquero me la deja servida. Lo único que hice fue empujarla. Pase de Ortiz, Malbrón, se la deja servida adelantando esa pelota. El arquero después no puede. Le termina pegando Ibanez para dar vuelta al partido. El banco de Gimnasia lo vive de esta manera. Verá, festejo al unísono, la chance para Colón que pudo haber sido el empate de Anacosta. Verá, Rinaudo termina sacándola y todos la abrazan como si hubiese marcado el tercero del tripero. Aquí la vemos tras el pase de Anacosta como le pegó Verá y salvó Rinaudo. Fue tremenda cómo va el córner. Bueno, también la sufrimos mucho porque cuando vimos que se acomodó Verá, creíamos que nos podía llegar a empatar. Pero bueno, ahí te demuestro un poco realmente de la manera que salieron los muchachos a jugar este partido. De qué manera Fito se tira en esa para que no sea gol. En el final sufre el tripero, el envío Silva de Anacosta, saca Arias y el palo final del partido. Ganó Gimnasia después de cinco derrotas consecutivas incluyendo el clásico, respira el tripero. Para los que somos entrenadores, es realmente partido para sufrir. La fatalidad muchas veces, ¿no? Que sea dueña de los partidos, ¿eh? Puede ser, así lo viste. Sí, lo hablamos antes, ¿no? De lo ingrato a veces que es el puesto. Obvio que no le esquivo al bulto, no me hago responsable de esa jugada. ¿Qué regalito te veo? Sí, la verdad que sí. Le voy a regalar camiseta después. Conforme con el árbitro. Nah, igual, ¿qué puedo decir yo? Con la jugada esa que pasó después no puedo decir nada.